¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal, una dosis de tortuga. Como están viendo hoy vamos a intentarlo, no les aseguro nada, de hecho véanse el video completo si quieren saber si realmente funcionó, si no funcionó, que les recomiendo si lo van a intentar, aunque la recomendación sería que no lo intenten, pero yo no me quise quedar con las ganas de saber si se podían reparar, así que lo estoy intentando, no voy a saber el resultado. Voy a utilizar esta botella plástica, ya que pues aquí donde yo vivo no existe ningún traste de vidrio que sea tan alargado, solo que fuera un florero, pero no, eso no funciona chicos. Entonces pues voy a utilizar la botella de plástico, espero que por el calor no se deforme o alguna cosa de esas, es un plástico bastante duro, ¿no? De hecho lo voy a cortar con una cegueta, imagínense lo duro que ha de estar eso para tener que utilizar una cegueta, porque ya saben que los plásticos facilísimos se cortan con el cúter, pero este está un poco duro, entonces le tengo cierta confianza de que pueda aguantar el calor, pero no lo sé chicos, todavía no lo pruebo, nada de eso. Ahora otra cosa que voy a hacer es que voy a utilizar una vela para derretir un poquito el plástico y que de esa forma entre mejor el calentador, quede un poquito justo. Y también le voy a pasar una lija para quitarle las rebabas que le quedan de pasarle la cegueta, luego algún filo que puede tener, porque luego te cortas con el plástico, entonces para evitar eso pues también le voy a pasar una lija para quitarle ese filo. Si esto lo pueden hacer con el vidrio, que no les recomiendo que lo intenten, yo lo hice para quitarme esa espinita, pero si lo llegaran a hacer acuérdense que el vidrio es más filoso, entonces van a tener que quitarle ese filo igual con una lija. Aparte de que si está peligroso chicos, háganlo con un adulto o yo que sé, pero no quiero tener problemas de que oye me enseñaste a hacer esto, no. Yo lo estoy intentando, no quiero que ustedes cometan algo que pueda ser algún accidente, algún corto, yo sé un poquito, tengo una vaga idea de la electricidad y todo esto, entonces voy un poquito más seguro, pero igual no, no puedo estar jugando con la electricidad porque es algo peligroso chicos. Y bueno ya es hora de probar esto, como ven ya lo metí al agua y de primera se empezó a ocurrir algo muy extraño y es de que no se regulaba por sí mismo. A pesar de que es un calentador que tiene esa tecnología, al ponerle las piedritas y el plástico, como que no sentía que estaba en el agua el calentador, no sé si lo saben, pero hay calentadores que tienen un método de seguridad que si sienten que están en el exterior y están conectados simplemente no se encienden hasta que los metes al agua, eso está muy bien. Y este es uno de esos, pero ahorita es lo que me está dando problemas de que como que no siente que está sumergido, entonces dice, oye pues yo estoy en el aire libre, no me quiero tronar, entonces no enciendo. Lo que tuve que hacer es ahí meterlo de ladito, sumergirlo por completo y ahí pues como que ya dijo, oye pues ya siento aquí que el agua está fría, voy a encender, ya creo que ya no estoy en el exterior. Entonces sí, encendió y yo dije, wow, está funcionando increíble este invento de la NASA, no, pero más adelante pasó un problema y es de que los estos, no sé cómo decirle chicos, los aritos de metal, los aritos de metal, por así decirle, se calentaban demasiado y eso hacía que engañara a sí mismo, o sea, se calentó increíble, yo creo que a 40 grados quizás se calentó y este se apagaba. Y finalmente no funcionó, chicos, no lo intenten, es una pérdida de material y de tiempo, mejor pues van a tener que conseguir otro, lo podrían intentar a lo mejor con vidrio, pero no sé. Otra cosa importante es de que las piedritas estas que están viendo y el botecito en general, como los había enjuagado, se quedaron con un poco de humedad, hay un poquito de agua, entonces fue lo peor que pude haber hecho porque esa agua se evaporó, subió y se fue directamente al sistema del calentador. Entonces lo descompuso internamente, no sé si dejándolo secar vuelva a funcionar, no sé chicos, yo ya perdí la esperanza con este calentador, no importa porque ya tengo los dos, o sea, yo en su momento compré el otro porque dije, ¿para qué andar experimentando? ¿para qué esto? ¿para qué el otro? Sí, pues va a ser un problema, ¿no? Entonces, no se los recomiendo. Además de que si no lo llegaran a sellar completamente, o sea, dejaran ahí un poquito, un hoyito así por más pequeño, donde pueda entrar el agua, lo que va a hacer es que va a entrar en contacto con el circuito y va a dar toques, ¿no? O sea, literal, tus peces se podrían estar electrocutando si metes esto y no está bien sellado, entonces mejor no se arriesguen, no quieren electrocutar a sus peces, incluso ustedes mismos se pueden electrocutar porque al meter la mano al agua y todo esto, pues sí te da toques, entonces es peligroso, no funcionó por el tema este de que lo dejé con la humedad dentro del traste. A lo mejor si no lo hubiera puesto eso hubiera funcionado, pero igual hubiera sido súper peligroso porque, hagan de cuenta que lo sacabas del agua y las piedritas rápidamente agarraban una temperatura increíble, o sea, es algo muy peligroso, es como si le hubieran dado con un soplete o algo así, o sea, se calienta rapidísimo fuera del agua, o sea, lo sacas y rápido se calienta dentro del agua, a lo mejor sí la calienta y todo esto, pero igual no es nada seguro porque, les digo, al tener un traste encima como que no reconoce bien si está dentro del agua, si está afuera, entonces a veces o se apaga o no se apaga y sigue calentando así como si hubiera un calentador de los que no se regulan solos, entonces es peligroso y no creo que sea algo mejor, ¿no? Mejor te compras otro y todo eso, es la recomendación. Si lo van a hacer, háganlo, pero les digo, es inútil, no sé chicos, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y ya, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye chicos. Por favor, no hagan esto, no vayan a volar su casa con esto, es peligroso, les digo, no lo hagan. No, no lo hagan esto, no lo hagan esto, es peligroso, les digo, no lo hagan esto, es peligroso,